El muro se volvió en contra del sueño Atención, fuego de pistola Hay un tiroteo entre los colegas de la unidad del muro y Santa Blanca De acuerdo, entramos y buscamos al muro Veo un francotirador Atención, fuego de pistola Desplegando dron La señal está fatal, están causando interferencias Atacando al enemigo Carajo, la unidad mandó refuerzos Acabamos de enviar trombas adicionales justo ahora Ataquen y destruyan al enemigo A todas las unidades, comiencen el ataque El muro está huyendo Vamos por ese hijo de puta Lo necesitamos vivo, repito, necesitamos al objetivo vivo Un momento, conduzco yo Nada que reportar por el momento Continuamos con la búsqueda de los enemigos Los soldados enemigos nos vieron costando y se perdiaron Es hora de terminar la búsqueda Maldita sea, el cárter le envió recursos Maldita sea, el cárter le envió recursos juntos durad Entonces la unidad inward Es hora de manejar ¡Suscríbete! 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 ¡Ven aquí, pendejo! ¡Atrás, puto! ¡Quita tus pinches manos de mí, chingada madre! Cúbrete. Enseguida estoy ahí. ¡A madre! ¡El francotirador nos ha visto! ¡El francotirador nos ha visto! ¡El francotirador nos ha visto! No todos los días nos topamos con un criminal. Debo reconocer que tienen huevos, pero son un bache en mi camino para matar al sueño. Dos amigos como ustedes debían saber que un día acabarían intentando matarse. Quizá en este trabajo no abunan los amigos, ¿de verdad? Pero siempre contarás con tu sangre. A huevo, entre mi jefe y mi hermano, siempre escogeré a mi hermano. Despellejaré a ese pendejo del sueño y colgaré su pinche cabeza en la pared. Como si fuera un trofeo. Sí, me hago una idea. Pero cuando los mate a ustedes no haré ningún trofeo. No lo merecen. ¡Los amigos! ¡Los amigos! ¡Los amigos! ¡Los amigos! Esto es para disparar. Están en alerta. Se acabó, Muro. Bienvenido al punto final de tu lustre carrera. Me caen bien, Yankees. Siempre han sabido soñar. Quédate quieto. ¿Qué pretendía Santa Blanca con el posolero? Ahora que ya no está y los prisioneros son libres... ¿Tiene algo interesante que decir? Es un tipo agresivo, está claro. No eres más que una puta. Ahora lo entiendo. Quieres vengarte del sueño. Yo puedo conseguírtelo. Pero tienes que empezar a hablar. Cada palabra que digas es un clavo en su ataúd. Por eso me mantienes con vida. Eres muy pendeja. Tu gente mató a mi hermano. Derramó mi sangre en este pinche páramo boliviano. Ni su puto cuerpo tengo. ¿Cómo te ayudo a acabar con mi mejor amigo? ¿En qué puto planeta crees que vives? Si nos ayudas con el sueño estarás a salvo. ¿Por qué le haría eso al sueño? ¿O a mí mismo? Ubícate vieja. Somos tipos en medio de la jungla. No jugamos a esos pinches juegos. Yo respeto al sueño. Y si me quiero dar a respetar. Acabaré con él de un balazo. De mi fusca cabrona. Y ahora... También tengo una para ti Karen Bowman. Me pedí un vehículo a Pancatal. Hola Yankee. Tenemos un helicóptero. Nomad. La ISA quiere conocer la ubicación del cuerpo del agente especial Sandoval. Al parecer los secuaces del sueño lo custodian hasta que puedan deshacerse de las pruebas. Lo necesito. ¿Entendido? Tengo que llevarlo de regreso a casa. Se lo debo. Estos cabrones saben cómo hacer desaparecer un cadáver. Encuéntrenlo antes de que ellos lo hagan. Entendido Bowman. Nunca dejamos a nadie atrás. Tenemos la posible ubicación de los restos del agente Sandoval. Rastreen la zona. Y si encuentran el cuerpo soliciten la extracción. Hagamos todo lo posible por llevar a Sandoval a casa. Tierra en casa Estoy viendo un arma firmada. Tenemos un arma fija. Recibido, ya voy. Entendido, objetivo marcado. Necesito una ubicación mejor. Recibido, aquí hemos señalado. Por aquí hay un narco. Ahí, dentro del puesto de guardia. Esta es la zona. No es la primera vez que recuperamos un cadáver. Ya saben a quién buscamos. El dron en vuelo. No veo nada, hay interferencias con el dron. Enemigo abatido. Ahí hay un sicario. Señálamelos. Justo ahí, al lado del contenedor. Atentos, hay una torreta. Por aquí hay un narco. Ahí, dentro del puesto de guardia. Este no es Sandoval, demasiado viejo. Voy a la ubicación. Tengo el objetivo. Ahí hay un sicario. Cerca de la entrada del campamento. Necesito un sitio mejor. Objetivo marcado. Cuando digas. Objetivo perdido. Objetivo perdido. Entendido. Ya voy por allá. ¿Estamos bien? Todo bien. Ya veo al objetivo. Ya no veo al objetivo. Un contenedor cerrado. Cúbranme. Entendido. Ahí hay algo. Voy a echar un vistazo. Atentos, hay una torreta. No es él. Sigamos buscando. No hay moros en la costa. No hay moros en la costa. Lo tengo. Aquí está. Carajo. Es triste ver a alguien acabar de esta forma. Su familia se alegrará de recuperarlo. Y Bowman también. Bowman, localizamos el cuerpo de Sandoval. Envío su ubicación. Gracias. Enviaré un equipo para que lo recoja. Quiero asegurarme de que regrese a casa. Por desgracia, conozco bien ese sentimiento. Cambio fuera. Salud. El jugo. Salud. El jugo. El jugo. El jugo. El jugo. El jugo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Saltate de ahí! ¡Es un vino del pasurero! ¡Es un vino del pasurero! ¡Helicóptero derribado! ¡Ahora seguimos con ellos! ¡Vengan que todos un chico para acá! ¡Carrajo! ¡Nos vieron! ¡Ahora seguimos con ellos! ¡Ahora seguimos con ellos! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora seguimos con ellos! ¡Ahora seguimos con ellos! ¡Ahora seguimos con ellos! ¡Ahora seguimos con ellos! ¡Suscríbete al canal! Gracias.